El empate del Córdoba Club de Fútbol en Las Palmas ante el filial amarillo no solo dejó un sabor agridulce en el equipo por ver reducida su ventaja en el liderato en dos puntos, sino que además provocó un nuevo contratiempo en forma de lesión. El lateral guipuzcuano Ekaich Jiménez se perderá los tres últimos partidos de 2021 debido a unas molestias en los isquiotibiales, según adelantó ayer el Día de Córdoba. El tres blanquiverde es el hombre más utilizado por Germán Crespo en este primer tramo de competición. El exjugador de la Real Sociedad B ha disputado un total de 1.505 minutos repartido en 17 encuentros, 12 de Liga, 4 de Copa Ref y 1 de Copa del Rey, competición en la que debutó jugando 120 minutos ante el Sevilla Fútbol Club. No sé qué más preguntó primero. ¿El debut tuyo? Ah, el debut, sí, no lo he pensado. Mira, me acabo de dar cuenta que debutó en Copa del Rey, así que también con un filial y ahí la Copa del Rey no... pero bien, un partido más. La baja de Caich obligará a Germán Crespo a improvisar un nuevo lateral izquierdo, ya que Alex Meléndez, recambio natural del defensa vasco, está lesionado de larga duración. El joven Tala del filial podría ser la apuesta del técnico andaluz para lo que resta de 2021, con tres partidos aún pendientes por jugarse. El primero será este domingo en el Arcángel, ante el Panadería Pulido.